Hola amigos, ¿qué tal se encuentran? Bienvenidos en este nuevo video. Hoy sabremos frases, oraciones comunes en el idioma MAM. Voy a tratar la manera de mencionarles en el idioma español, luego en MAM. Y trataremos de darle brillo, darle color a este contenido. Como ustedes saben que nuestros pueblos, específicamente los pueblos del Hablamam, está el pueblo Sanse, San Rafael Petzal, Colotenango, San Pedro Necta, Ixtahuacán, San Juan Atitán, Todos Santos, Santa Bárbara. Sabemos también en cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de labor que se realiza a diario, hay frases comunes, oraciones, palabras y diversión entre los cuates, entre los amigos, entre la familia. Y hoy pues vamos a hablar un poquito de estas frases. ¡Y vamos! La primera frase es Número 2 Número 3 Entonces, esta oración se dice comúnmente en las áreas rurales, cuando los cuates de otro departamento, de otro municipio pasan y ofrecen productos. Entonces, si encuentran a alguien hablando así en el idioma español, entonces, y dicen Salí corriendo mano, cuando la señorita avisa a su mamá que ya tiene novio. La siguiente frase es La siguiente frase es Y hay otra opción que dicen ahora La siguiente frase es Vamos a traer leña Y bien amigazos, esto ha sido por el día de hoy, espero que se hayan disfrutado estas frases que comúnmente son mencionadas por todas las personas, entre familias, entre los cuates, entre cualquier ámbito donde toda persona se desenvuelve. Y saludos obviamente a todos los cuates que hablan el idioma mamá y los que no, pues igual les mando saludos y abrazos, hasta en una próxima, chau.